¿Qué tal nuevamente amigos de YouTube? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con Argentina porque como sabemos Argentina quiere llevar de vuelta la Fórmula 1 a su capital, la ciudad de Buenos Aires y bueno, los argentinos quieren recuperar la máxima categoría del automovilismo mundial 22 años después recordemos que la última vez que la Fórmula 1 pisó Argentina fue en el año 1998 cuya victoria en último gran premio fue la del heptacampeón mundial Michael Schumacher y bueno, hablemos un poco de aquello. Bueno, la Fórmula 1 y Argentina han estado durante toda la historia ligados de parte de la competición y bueno, ya sea por sus presencias allí o por pilotos como el quíntuple campeón mundial Juan Manuel Fangio que era oriundo de Valcarce y aunque hace ya 22 años que la categoría reina del automovilismo mundial no pisa suelo argentino bueno, el nuevo ministro de turismo y deporte de Argentina, Daniel Matías Lamenz elegido el pasado mes de diciembre dejó bien claro en su última comparecencia de prensa por llevar de vuelta la Fórmula 1 a Buenos Aires el cual es uno de sus objetivos principales para los próximos años y bueno, espero que la Fórmula 1 quizás para el próximo año 2021 vuelva a Argentina y bueno, recordemos que la última vez que la Fórmula 1 visitó Argentina fue en el año 1998 en el circuito, en la pista Oscar y Juan Galvez justo hace ya 22 años que es el periodo más largo que han vivido los transandinos sin recibir a la máxima categoría del automovilismo mundial en su nación desde que se creó en 1950 quizás sea ahora un buen momento para intentar llevar de vuelta la Fórmula 1 a la capital argentina de Buenos Aires ya que Liberty Media y la FIA siguen apostando por expandir el actual calendario eso sí, el principal objetivo de estos es explotar nuevos mercados y crear proyectos en destino todavía desconocidos como por ejemplo Vietnam donde puedan crear nuevos fanáticos así que espero que prontamente para el próximo año la Fórmula 1 vuelva a Argentina y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao